La Conferencia por el Cambio Climático de Naciones Unidas ha adoptado una resolución por la que se prevé la creación de un fondo destinado a financiar los daños climáticos que ya sufren los países más vulnerables a los efectos del calentamiento global. La decisión, calificada como histórica, ha sido adoptada por consenso en la Asamblea Plenaria que ponía fin a la Conferencia Climática en Egipto. Los países han establecido un consenso respecto a la necesidad inmediata de aportar recursos financieros nuevos, predecibles y adecuados para ayudar a los países en desarrollo que se encuentren en una posición vulnerable respecto a los impactos del cambio climático. En este sentido, se hace referencia a los desplazamientos forzados y los efectos en el patrimonio cultural, la movilidad y la vida, así como a los medios de subsistencia de las comunidades. Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha celebrado la aprobación de este fondo, aunque ha lamentado que, claramente, esto no va a ser suficiente. El acuerdo ha finalizado con un recado para las naciones que más emisiones emiten, y así países como China e India también podrán contribuir al fondo. Gracias por ver el video.